Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de desafío empresario. Mi nombre es Andrea Molejón y hoy les traemos en este espacio un tema que realmente les va a interesar mucho a nuestros empresarios. Vamos a hablar de uno de los mayores activos que tienen las organizaciones. Es el equipo de trabajo, el recurso humano y claramente hay que darle una atención especial para poder lograr los objetivos que las empresas se plantean. Siempre me preguntan cómo hacer para lograr un equipo consolidado, un equipo de trabajo que se ponga la camiseta, que pueda entender la visión, la misión y los valores de la organización, que se comprometa y claramente ese es un trabajo que se construye día a día. En primer lugar vamos abordar uno que considero que es básico, que es lograr un clima de trabajo acorde, un clima de trabajo ameno. Nosotros sabemos que los empleados trabajan muchas horas dentro de las organizaciones, entonces es tan importante el buen trato, que ellos se sientan, que pertenezcan a un espacio donde son bien recibidos. Y cuando digo buen trato, ¿a qué me refiero? A cosas de manual, cosas muy básicas y que muchas veces hay organizaciones que no las tienen en cuenta. Por ejemplo, el buen día, el buenas tardes, el gracias, el por favor. En algunos rangos jerárquicos el por favor, el gracias, ni siquiera se registra. Y acá es importante que como empresarios empecemos a tomar nota de que nuestro equipo de trabajo valora y aprecia ese tipo de formas de relacionarnos. Entonces empecemos a ver este gran punto como base. El segundo punto importante es tener dentro de nuestro plantel de personal diversidad, diversidad cultural, de conocimientos, de capacitaciones. No tomen gente para trabajar que piensen en la misma línea que ustedes, porque recuerden que la diversidad enriquece dentro de las organizaciones. Aprendan de eso. Otro punto importante a considerar es los espacios que nosotros le damos a nuestro equipo de trabajo. inviertan en lugares lindos, que ellos se sientan felices de venir a trabajar, decoren los espacios, diseñen los espacios en base a su equipo de trabajo. Es uno de los mejores regalos que les pueden dar las empresas a su personal. Bueno, lo que nosotros necesitamos es gente comprometida, gente motivada y cuantos más espacios agradables le demos a nuestros empleados, mejor es el resultado que vamos a obtener. Otro punto importante a tener en cuenta es que el empleado necesita tener un espacio de escucha, un espacio donde pueda ser escuchado dentro de la organización. Es fundamental. Es poder conocer más a esa persona que forma parte de nuestro equipo de trabajo, conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, para que esta persona pueda potenciar eso dentro de nuestra organización y pueda brillar. Otro punto a considerar en este espacio es la capacitación. Es importante que le podamos proveer a nuestro equipo de trabajo capacitación en grupo o de forma individual, que les permita a ellos estar en carrera constante, que se puedan perfeccionar en las distintas áreas en las cuales trabajen y que esto claramente le permita a la empresa potenciar los recursos que tiene. Y llegando al último punto de este encuentro, consideramos que es importante el tema de la remuneración. Hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con el contexto, con la calidad humana, pero no nos tenemos que olvidar de la parte monetaria. Es importantísimo que nuestros empleados también se sientan cómodos, gratificados con lo que perciben mensualmente. La cantidad y las formas, ¿sí? Eso es un punto que realmente tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar todas estas herramientas que hemos podido dar en este espacio. Gracias por haberme dejado ser parte de este espacio, haber compartido mis conocimientos que tienen que ver con las empresas. Los espero en el próximo encuentro Desafío Empresario.